hola a todos mi nombre es Guillermo Gemi bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Archicad y hoy vamos a ver la paleta flotante de Archicad que quizá por el nombre pueda sonar un poco raro confuso si no tenés ni idea de lo que estoy hablando pero vas a ver que es algo que se va a usar mucho mientras que uno modelo en Archicad y es importante e imprescindible comprender su funcionamiento y comprender las utilidades que nos puede dar mientras que estamos modelando así que hoy vamos a ver todas las funciones que tiene y las diferentes formas de interactuar con ella primero que nada como siempre abrimos el Archicad como siempre en la pantalla que viene por defecto y tenemos que entender primero que nada que la paleta flotante es un comando dinámico o sea es justamente un menú como rápido que va a aparecer automáticamente mientras que estamos modelando conjuntamente con los comandos de diseño o sea normalmente la paleta flotante siempre la vamos a asociar a los comandos de diseño te recomendamos que si sos nuevo y no viste ningún vídeo anterior vas al canal y veas todo lo que es de Archicad en orden y es importante que se entiendan los conceptos previos a este de las herramientas de diseño como muro forjado pilar y todas las que están aquí para que empecemos a trabajar antes de ahondar en detalle lo que vamos a ver ahora pero bueno dicho esto vamos a empezar por ejemplo con el comando forjado vamos a modelar un forjado elegimos el método acá no de cómo lo queremos modelar elegimos la línea de referencia en fin empezamos a dibujarlo a modelarlo y ven que acá ya me aparece un diálogo que me deja insertar la distancia la distancia de cuánto mide este lado que estoy haciendo aquí apretó la tecla tabulador y acá digo que lo quiero de 10 metros por ejemplo hago clic y luego por ejemplo la distancia de la otra medida por ejemplo 12 al darle enter ven que me va a dibujar un forjado que va a medir justamente 10 por 12 que acabo de modelar como digo acá no interesa mucho el tema de las definiciones cuando yo elijo el forjado que acabo de modelar y yo quiero por ejemplo editar este forjado pero quiero editarlo digamos de manera geométrica quiero sacarle un pedazo hacerlo un hueco para una escalera o para un lucernario o lo que sea o simplemente quiero agregarle un pedazo o cambiarlo de algunos de los lados cambiarle cómo queda el remate de la esquina y ese tipo de cosas bueno eso se va a editar justamente con la paleta flotante que es interactiva no se va a editar con las definiciones que uno puede abrir aquí como ya hemos visto o con el comando control t que se atajo para abrir las definiciones de la selección como acá están viendo sino que voy a hacer clic y como ven acá me aparece esto que es la paleta flotante y esto es algo que como les digo es dinámico yo selecciono acá la esquina y hago clic en este forjado y veo que acá puedo elegir diferentes opciones por ejemplo mover nodo si elijo esta ven que ahora puedo cambiar la forma de el forjado elijo el nodo siempre en la esquina y puedo ir cambiando el tamaño si con el cursor me meto dentro de la paleta lo de atrás queda como en standby y yo tengo la posibilidad de elegir cualquiera de las cosas que están aquí por ejemplo aquí vuelvo al de arrastrar se merece como estaba y puedo mover todo el forjado de una sola vez otra cosa interesante es que cuando yo selecciono una de las herramientas de la paleta flotante una de las opciones que tiene ven que ya queda seleccionada o sea elijo la opción arrastrar y ya va a quedar seleccionada para las próximas acciones que lleva con este forjado no y si quiero cambiar la moto que elegir otra por ejemplo mover nodo por ejemplo redondeo chaflán por ejemplo de pasar todos los bordes y puedo hacer clic aquí bien que ahí me hace más grande o más pequeño o más pequeño con un offset me hace del forjado incluso pueda agarrar y la paleta flotante la puedo combinar con otras acciones por ejemplo copiar puedo seleccionar aquí y hacer un offset seleccionando esta opción un paralel como si fuera en autocad y hacer otro forjado por ejemplo control shift d y ahí el que yo tengo me lo va a dejar y puedo crear un número por ejemplo a un metro y ahí voy a tener dos forjados y que ya tenía que es el que está aquí y otro más afuera todo eso lo puedo hacer con la paleta flotante de manera muy simple entonces yo vuelvo a seleccionar aquí el nodo ven que tengo seleccionada la opción que había puesto antes la de aumentar todos los bordes y yo suelto y una vez más ya está seleccionada se entiende si yo ahora quiero achicar esto a como estaba antes puedo de vuelta hacer clic siempre en la esquina y ahí voy a poder volver no a darle la forma que tenía antes de rectángulo con las medidas que previamente había establecido pero si se fijan acá lo interesante es que si yo en lugar de hacer clic en la esquina justamente de este forjado de este elemento hago clic por ejemplo en uno de los lados en una arista ahí la paleta flotante va a cambiar justamente de manera dinámica y nos va a permitir editar otras cosas por ejemplo en lugar de hacer un offset para todos lados ahora me deja por ejemplo hacer un offset o un desplazamiento no para un solo lado si elijo esta opción dice desplazar borde elijo un solo borde y si elijo esta es desplazar todos los bordes y hago el estiramiento del elemento por completo o si no puedo elegir incluso uno de los que está aquí borde curvo y ahí puedo darle un remate distinto al piso hacia adentro o hacia afuera si lo veo en 3d fíjense cómo queda este forjado lo voy a ir editando si vuelve a la planta con f2 ahí puedo incluso volverlo como estaba antes siendo para atrás o incluso puedo por ejemplo seleccionar aquí siempre en la arista y por ejemplo insertar un nuevo nodo un nuevo punto de referencia por ejemplo aquí y luego por ejemplo uno más aquí y aquí tengo ahora cuatro puntos de referencia y entonces yo elijo ahora uno de los pequeños segmentos ven que puedo irlos editando por separado puedo cambiar este arco este otro y dándole una forma de hecho aquí puedo seleccionar este otro y seleccionar solamente este segmento darle otra forma a mi forjado incluso acá en esta esquina si vuelvo a seleccionar la esquina puede hacer este chaflán darle un radio y acá hacerle un borde un borde redondeado y todo esto lo puedo hacer con la paleta flotante o sea la paleta flotante en el caso de los forjados te va a permitir hacer todo tipo de edición geométrica no en este caso de lo que se está modelando por lo menos si uno lo ve en planta ahora si yo por ejemplo elijo otro comando por ejemplo el de los muros al hacer clic ven que yo acá una vez más puedo elegir el muro dibujarlo ahí y luego yo al seleccionar este muro ahí no aparece nada pero yo acá aprieto hago clic en la esquina ahí en el vértice del final del muro en el límite ya ahí sí va a aparecer la paleta flotante que veíamos hoy no con otras opciones diferentes a las que aparecían con el forjado evidentemente y acá por supuesto lo mismo si yo acá en lugar de hacer clic en el límite del muro hago clic en el medio del muro por ejemplo acá ven que las opciones de la paleta flotante una vez más vuelven a cambiar borde curvo para ser un muro curvo ahí el poder en 3d de hecho ahí lo ven como le di una curvatura a ese muro vuelvo a la planta puedo incluso acá hacer un nuevo nodo como les mostré recién elegir un nuevo punto de referencia y ahora tener digamos dos muros este y este dos segmentos por separado no hay diferentes opciones que justamente la parte está también a permitir editar en tiempo real también lo puedo hacer en el 3d si movía el 3d y me vengo a este muro y lo selecciono fíjense que también si yo hago clic en la en el vértice en la esquina del muro me va a aparecer acá una parte bastante que me va a permitir por ejemplo editar la altura ven en que lo puedo hacer más alto o hacer más peticito o si elijo esta opción lo puedo extender o acortar o si elijo la otra opción puedo darle una inclinación a este muro para que esté inclinado con un ángulo etcétera 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 o sea que en lugar de seleccionar el muro y luego irme a las definiciones con este botón de aquí de diálogo o con el atajo control t y editar la altura por ejemplo desde aquí desde estas opciones de aquí lo puedo hacer directamente interactuando con el modelo no a través de la pareja flotante incluso si yo copiara este muro con control mayúscula de puedo copiar este muro hacer otro y luego hacer otro y tengo tres muros ahora de esta manera yo puedo agarrar y decirle que este muro venga a esta altura y luego lo mismo seleccionar este otro y alinearlo no con este haciendo cíclica y lo puedo ir acomodando y lo mismo lo puedo ir editando directamente en el 3d interactuando con los elementos del modelo con la paleta flotante y evidentemente esto va a aplicar también para los comandos como por ejemplo la puerta la ventana y demás yo me vengo acá de vuelta a la planta y quiero hacer una puerta por ejemplo elijo la puerta insisto acá no interesa tanto yo quiero hacer una puerta corredera o una puerta de madera o de metal acá no importa recuerden que siempre que ustedes pongan una abertura tiene que ser sobre un muro así que ven que acá no la puedo colocar siempre sobre un muro coloco la puerta le digo para dónde la quiero abrir ya la tengo colocada y acá lo mismo si yo selecciono la puerta ahí en planta y hago clic ven que tengo acá algunas opciones en la parte flotante pero si yo ahora me vengo al 3d y selecciono una vez más la misma puerta y me paro justamente en uno de los vértices y hago clic ven que acá ya hay otras opciones que puedo editar de manera rápida en la puerta por ejemplo la puedo alargar hacerla más ancha para aquí o para aquí le puedo cambiar la altura si me arrastro hasta acá le puedo cambiar la altura y puedo ajustar algunas de las definiciones sin necesidad de tener que irme justamente al cuadro de diálogo y editarlo desde aquí acá me va a poner el parámetro de altura y el parámetro de del vano de la puerta lo puedo por ejemplo cambiar de poner acá un metro y acá por ejemplo dos metros y ven que se acá doy ok me lo va a ajustar de una pero también lo puedo hacer justamente con la parte flotante de manera dinámica mismo en el modelo ya sea en el 3d o también desde la planta en el 2d y con las ventanas es lo mismo digo el concepto se repite para todos los elementos que yo tengo aquí en los comandos de diseño incluso acá puedo seleccionar este otro punto en la chica tenemos los puntos que son de color violeta que son como interactivos no que puedo cambiar incluso la apertura de la puerta pueda ser abierta para que me la represente así abierta o por ejemplo si estoy modelando una ventana la pueda ser abierta o cerrada y si yo por ejemplo modelo un objeto no puede comando objeto que está aquí y digo que quiero modelar por ejemplo no se mueble de cocina escribo cocina y acá por elegir cualquier armario por ejemplo uno de los que está aquí por ejemplo este el esquinero sin editar nada lo voy a dejar así nomás voy a modelar aquí y ahí al colocarlo y acá también justamente en la paleta flotante puedo editar este objeto acá no puedo editar mucha cosa por ejemplo acá puedo mover el nodo y me deja cambiarle el tamaño ven me lo haciendo cada vez más grande simplemente arrastrando aquí con este botón de mover nodo vamos a ir para atrás y acá si me paro en este pequeño punto que está acá que apenas se ve de color violeta puedo incluso mover donde quiero que esté el agarre de la puerta etcétera 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 y todo eso lo hago justamente a través de la paleta flotante y otra cosa que está bueno explicar que está bueno que ustedes sepan es qué pasa si yo no veo a la paleta flotante porque tengo la chica de modo ventana o porque tengo dos monitores y se desacomoda y no la encuentro bueno yo clic acá en el muro o en cualquier elemento y al hacer clic no aparece aquí la paleta flotante lo que tengo que hacer es ir a donde dice opciones entorno de trabajo cuadros de diálogo y paletas y acá tener seleccionada esta opción que dice seguir el cursor la van a tildar van a dar ok y así de esa manera yo selecciono un objeto y luego hago clic en un punto me va a reubicar siempre la puerta flotante cerquita de mi curso de escape y me voy a otro lado y me vengo acá fíjense como una vez más me aparece cerca del cursor de escape me muevo para acá para esta esquina fíjense que yo hago clic una vez más siempre la puerta flotante se va a ir moviendo cerquita de mi cursor es una forma de encontrar rápidamente esta paleta flotante en el caso de que no se vea evidentemente las opciones son infinitas y para cada cosa que vayamos modelando esta paleta flotante se va a ir adaptando de manera dinámica tanto estamos trabajando en 2d o en 3d con diferentes opciones según donde estemos parados y como estemos visualizando el objeto y además también va a ir cambiando obviamente según lo que estemos modelando como les mostraba recién la paleta puede cambiar estamos trabajando con un forjado o con un muro o con una puerta y etcétera así que bueno eso sería todo por este vídeo evidentemente se puede hablar mucho más como siempre les recuerdo una vez más que cualquier duda pueden ver los vídeos anteriores que ahí se explican un montón de conceptos más y bueno por supuesto también decirles que si ustedes son de uruguay y quieren comprar archicad o lo han adquirido recientemente ahora a un fin informática es distribuidor oficial autorizado así que por favor no duden en contactarnos por cualquier cosa que ustedes puedan necesitar sobre archicad y su ecosistema dejamos toda la info ahí al final del vídeo y ahora sí luego de haber comentado esto ya es hora de ir cerrando por hoy esperamos que haya sido de su agrado y de utilidad este contenido mi nombre es guillermo y nos vemos en un siguiente vídeo y Gracias por ver el video.